¡Hola! ¿Qué tal amigos de Kaleidoscopia Asiático? Bienvenidos a este nuevo videíto y el día de hoy estoy súper 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 contenta porque voy a hablar de uno de mis actores chinos favoritos la verdad es que aparte de ser uno de mis actores favoritos es como un súper crush que tengo y bueno es nada más y nada menos que Dylan Wong este hombre de 20 años que se ganó nuestro corazón en Meteor Garden muchísimas revistas lo están llamando el príncipe de Asia tal vez es un título un poquito apresurado ya que hay muchísimos actores de diferentes países no solo de China sino también de Corea, de Japón, de Tailandia, Taiwán muchos dirán no, este título no le queda para nada otros podrán decir sí, es perfecto, es el príncipe de Asia pero la verdad y lo que nadie puede negar es que este es su momento y que su popularidad está en la cumbre y todavía va a crecer aún más porque apenas lleva un drama que es Meteor Garden y aún así logró conquistar a muchísimas personas no solamente de Asia sino también de este lado en Latinoamérica, bueno, lo amamos la verdad es que yo creo que se parece un poquito o más bien un muchito a su personaje Taomin Shi en Meteor Garden y es que es un chico súper extrovertido no le da como miedo ser directo le gusta la aventura, le encantan los retos nos hemos podido dar cuenta de eso gracias a las entrevistas que le han hecho Dylan Wong es un hombre en inglés ya saben que todos los chinos, pues como sus nombres a veces son muy complicados se ponen un hombre en inglés su nombre real es Wang He Di y para sus fans, para los cuates, para los que lo siguen pues se le llama, se le conoce o se le dice de cariño Dylan Dylan nació el 20 de diciembre de 1998 así que tiene 20 años y es más chico que yo y no importa porque aún así sigue siendo mi súper crush es originario de la ciudad de Chengdu que está muy lejos de Shanghai y antes de ser modelo, cantante y actor Dylan se graduó de la escuela de aviación de la Southwest Airlines College como auxiliar de vuelo así que bueno, si no lo hubiéramos conocido en el mundo del entretenimiento tal vez lo hubiéramos conocido en un vuelo hacia China o hacia algún lugar turístico de Asia ¿se imaginan? su carrera comenzó en 2016 cuando ganó el Festival Anual de Celebridades del campus en el que estudiaba desde ahí pues la inquietud por estar en el ojo público creció más y más así que un año después en 2017 entró a participar en Super Idol y ganó este concurso gracias a eso lo consiguieron y lo contrataron para protagonizar Meteor Garden en 2018 que ha sido su primer drama y el que lo llevó hacia la fama el que ya hizo que su carrera despuntara a partir de ahí muchas marcas lo han buscado marcas grandes como Gucci, Valenciaga, Louis Vuitton grandes marcas, grandes firmas de diseñadores quieren vestir a esta celebridad china porque saben que tiene un talento y una influencia increíble en el público juvenil y bueno vámonos con los datos más personales, rápidos y básicos de Dylan que bueno que si no soy de acá les es Sagitario mi B1.83 si está alto le encanta el básquetbol es un gran gran fanático de este deporte no solamente le gusta verlo sino que también le gusta jugarlo es una persona súper segura en sí misma le gustan las chicas directas que tienen como una personalidad de cool y que son seguras de sí mismo y directa porque él es súper directo y lo hemos podido ver en muchas entrevistas la pregunta que todo el mundo se hace es ¿Dylan tiene novia? y bueno no no hasta ahora no que se sepa se le relacionó muchísimo y todavía se le sigue relacionando muchísimo con Shen Jue y es que la verdad es en una pareja súper súper bonita se ven muy bien juntos y bueno siempre tratan como de shippearlos y decir ay ahí debe de haber algo más sin embargo los dos han dicho que solamente existe una relación profesional de trabajo y también de amistad pero hasta ahí así que no por ahora Dylan está soltero esperemos enterarnos cuando tenga novia y pues obviamente se los vamos a decir aquí ¿qué sigue después de Metal Garden? bueno Dylan va a ser el protagonista de Ever Night 2 que bueno es un drama de época y fantasioso es la segunda parte de un drama que ya se había empezado en esta segunda parte Dylan reemplaza al actor Chen Fei Yu y bueno la verdad es que nos morimos de ganas por ver este drama podemos darle un vistazo a su cuenta de Instagram para ver que no ha sido nada fácil es un personaje totalmente diferente al que hizo en Metal Garden pues claro porque este es un drama de época y también implica muchísima muchísima actividad física lo podemos ver en sus entrenamientos bueno el look que tiene es totalmente diferente ahora lo vemos con cabello largo a ver es que se ve que va a estar increíble que le echó muchas ganas y lo vamos a poder ver en una faceta totalmente diferente este drama se estrena en el 2020 hasta diciembre así que tendremos que esperar todavía porque saldrá en diciembre pero en China entonces vamos a tener que esperar un poquito más a que ya salga su titulado y todo también para ese año vamos a poder verlo en Sichuan que es otro drama también es un drama de época y bueno de este no tenemos más detalles no sabemos nada pero en cuanto lo sepamos los vamos a platicar por ahora Dylan pues estaba en Italia acaba de regresar esta semana acaba de regresar a China ya que estaba ya grabando un reality que se llama Chinese Restaurant esta es la tercera temporada y bueno el reality trata de un equipo bueno varios famosos de China que se van a un país y tienen que echar a andar un negocio un restaurante de comida china él participa en esta tercera temporada como invitado así que va a salir en algunos capítulos por eso estaba en Italia y pues muchas de sus fans italianas lograron encontrarlo allá en el restaurante del reality show así que wow que suerte yo hubiera querido encontrármelo la verdad no sé por qué no vienen a México a hacer algo así ya no está en Italia esta semana acaba de regresar a China y bueno ahora se prepara para un fan event que va a tener en julio en Filipinas y que la verdad es que todos sus fans están súper súper contentos ya lo quieren ver allá esto es bueno la marca Branch lo lleva Dylan es uno de los modelos de esta marca no es el único modelo asiático también ha habido otros modelos como el Nino y bueno mientras tanto solo queda esperar también los episodios de Chinese Restaurant que se van a estrenar entre el 17 y el 27 de julio espero que les haya gustado mucho mucho este video a mí me encantó porque Dylan es pues mi súper crush si a ustedes también les encanta Dylan no se olviden de darle like, compartir y comentar este video y suscribirse y activar la campanita si aún no lo han hecho porque vamos a tener más videitos con más contenido y vamos a hablar de más actores chinos no sé Tarren podría ser uno de ellos y díganme en los comentarios si a ustedes también les gusta Dylan Wang y por qué y bueno no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram también como ya se estrenaron las historias en YouTube también pues voy a estar subiendo historias aquí espero que las vean comenten y podamos estar como en contacto más seguido espero que les haya gustado mucho este video yo soy Pau y nos vemos al siguiente y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video